¿Cuánto han aumentado los productos este año en relación al año pasado, por ejemplo? Mirá, los productos de librería están incluidos en nuestras góndolas los 365 días del año. Yo el 24 de diciembre tengo góndolas escolares con sus precios, su oferta. Entonces, no es que hay aumentos ahora, hay aumentos desde todo el correr del año. Si tenemos que hablar de índice, la mala noticia es que hablamos de 35, 40 puntos interanual, lo cual es una barbaridad. Pero la buena noticia es que los productos, los elementos de librería son baratos. ¿Qué quiero decir? Un lápiz negro de buena marca cuesta 20 pesos, un sacapuntas 18 pesos. Un cuaderno de tapa blanda, 75 pesos, de 50 hojas. Un juego de geometría de 3 elementos, sale 99 pesos, siempre para uno de primera marca, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de 40%, cuando vos te compras un par de zapatillas que cuesta 5.000 y se va 7.000, hablar de 40%, un lápiz que costaba 15 pesos, esco a 20. Si bien el porcentaje es el mismo, la incidencia es completamente diferente. ¿Y por qué? Por el canasta escolar, no es solamente de los útiles. El canasta escolar son, otra vez, los colegios, calzado, indumentaria, nuestros bien amados, imprescindibles, útiles. Lo que pasa es que los padres van primero a la escuela y pagan la cuota. Después van a la tienda, después los espera el zapatero. Cuando llegan a mi negocio, no llegan con la tarjeta de plástico, llegan con la tarjeta de goma. Entonces, se protesta, se queja, pero realmente, los útiles son baratos. Y me gusta el ejemplo de lápices de colores. 12 lápices de colores largos, de buena marca, salen 125 pesos. Te duran 12 meses, un café, acá en Palermo lo acabo de pagar, 200 pesos, me duró 5 minutos. Entonces, insisto con el concepto, a venir con tiempo, a saber elegir.